Ahora quiero saludar a los hombres trabajadores que se encuentran aquí presentes Con la mano arriba a los hombres trabajadores Que mi Dios los bendiga Y esta canción que viene a continuación se la quiero dedicar a todas las personas Que le ha ido duro en esta vida Pero poco a poco se están levantando y cumpliendo sus sueños Esto dice así Con un rosario aclamando a Dios Que perdonara todos sus errores Que estaba cansado de la vida que le tocó Solo deseaba que sus días fueran mejores Tantas penas para un solo corazón Mientras sus ojos mi llanto derramaba Que de seguro el mar llenaba Que el cielo solo aclamó Se escuchó su voz quebrantada Por tantas cosas que a su vida le pasaban Pero lo menos que se esperaba Que en un abrir de ojos su vida cambiara ¿Cómo te dice eso? Gracias a Dios Gracias a Dios Ahora sí, ahora sí, ahora sí Gracias a Dios Hoy la vida es mi campeona Ya cayó Flaco, iré alité Y la vida es mi campeona ¿Cómo te dice eso? ¿Cómo te dice eso? ¿Cómo te dice eso? Aquí un rosario aclamando a Dios Que perdonara todos sus errores Que estaba cansado de la vida que le tocó Solo deseaba que sus tías fueran mejores Tantas penas para un solo corazón Y entre sus ojos mi llanto derramaba Y en el seguro se imaginaba Y en el silencio solo aclamó Se escuchó su voz quebrantada Por tantas cosas que a su vida le pasaban Pero lo menos que se esperaba Que van a abrir rey Gracias a Dios Porque el que tanto sufría será yo Hoy todo lo miro distinto porque yo ¿Qué pasó? Siempre confió en Dios Gracias a Dios Hoy la vida me cambió gracias a Dios Porque el que tanto sufría será yo Oigo esto, oigo esto Hoy todo lo miro distinto porque yo Siempre confió en Dios Y en el silencio solo aclamó a Dios Que el que tanto sufría será yo Hoy todo lo miro distinto porque yo Siempre confió en Dios Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Oye, ¿cuánto se sienten bendecidos esta noche? Llegó la mano arriba, papá. Vamos a hacer lo real. Ya, súbelo, mano. Ay, súbelo, que súbelo, que súbelo, que súbelo. Que le pelu, que le pelu, que le pelu, que le pelu. Que le pelu, que le pelu, que le pelu, que le pelu. Este es Kevin C, es lo que vinimos por. Por lo tuyo, lucha, lucha. Después empieza en el chacucha. No te rindas, ponte trucha. Que Dios cada quien tiene su atleta. Por lo tuyo, lucha, lucha. Después empieza en el chacucha. No te rindas. Vamos a hacer, vamos a hacer. Su inicial, el barito que no le sube. Oye, yo sé que el sueño de nosotros es comprarle la casa a la vieja. ¿Cuánto le desean comprar la casa a su mamá con la mano arriba? ¿Quién te produce? Vamos allá. Y Rey es David. Vamos allá. ¿Quién te produce? Oye, y a la cuenta de tres que no brinque, no le compre la casa a su mamá este año. No joda, a la una, a la dos. Por lo tuyo. Lucha, lucha. Después empieza en el chacucha. No te rindas, ponte trucha. Que Dios cada quien le tiene su atleta. Por lo tuyo. Lucha, lucha. Después empieza en el chacucha. No te rindas, ponte trucha. Que Dios cada quien le tiene su atleta. Por lo tuyo. Lucha, lucha. Después empieza en el chacucha. No te rindas, ponte trucha. Que Dios cada quien le tiene su atleta. Osvaldo García Por lo tuyo lucha, lucha Después piensa en el chacuccha No te rindas porque tuya Que vio a cada quien le tiene su guatau Por lo tuyo lucha, lucha Después piensa en el chacuccha No te rindas porque tuya Que vio a cada quien le tiene su guatau Por lo tuyo lucha, lucha Después piensa en el chacuccha No te rindas porque tuya Que vio a cada quien le tiene su guatau Por lo tuyo lucha, lucha Que mi Dios bendiga a todos los presentes, carajo Y que este año Él mismo sea Quien le ayude a solucionar todos los problemas que tenga Amén